bueno family eso que están viendo en sus pantallas es una colaboración de brock media in brock media tv para este amigo nuestro jp junto al bronca esta canción que se titula pariguaya nosotros hicimos la historia del vídeo el vídeo en si verdad lo hicimos nosotros brock media in con los actores de brock media tv está jp y nada le voy a dejar el enlace en la descripción yo sé que quizás este no es un tema verdad que tiene que ver con eso pero vamos a apoyarlo porque la verdad es un joven que tiene muchos deseos de superarse ambos artistas entonces le estamos ayudando aportando nuestro granito de arena y hoy te voy a aportar a ti que quieres ganar dinero con youtube y estás en esto y quizás no sabes este joven que está acá que te presento jose es mi mi tocayo también rapidito voy a mostrarte un una forma muy inteligente de de vender de ganar dinero prácticamente aquí él pone cinco señales ocultas que eres un hombre de alto valor o sea como tú te das cuenta que eres un hombre de alto valor y acá explica unas cuartas cosas que no la voy a poner en detalle una por una voy a buscar acá que siempre hay una persona que pone el tiempo exacto verdad vamos acá que esté la tercera la número 3 que dice siempre huele bien el primero es un ingreso superior a 100 mil dólares proporcionar valor a la sociedad él explica muy bien esto vamos a ver esta parte donde él habla de eso porque ciertos profesionales ganan buen dinero aunque en algunas ocasiones la verdad no ganan lo que deberían de ganar por ejemplo un doctor con todo esto que pasó de la pandemia nos dimos cuenta el gran valor verdad que tiene esta carrera y que muchas veces no están bien pagados pero él acá dice un médico salva vidas o sea es un trabajo de alto valor por esta razón estas personas ganan más dinero que una persona común que tiene un trabajo común o que no es profesional pero esto no quiere decir que tú no siendo profesional no puedas llegar a generar estos ingresos claro que sí hoy en día sabemos que sí se puede y acá donde dice siempre huele bien acá es lo que está diciendo es como que el hombre de alto valor el hombre que está entre este 10% básicamente de las personas en el mundo entero deben tener estas cualidades o estas cinco señales ocultas y entonces la que habla de luis miguel y unos y unos actores ahí que como huelerían ellos pues se supone que huelen bien entonces aquí viene lo fabuloso de su estrategia aquí viene su fragancia o sea él tiene básicamente este joven es millonario es un joven que tiene varias empresas asociadas a su marca personal básicamente su canal se llama estilo de hombre y se basa precisamente su canal de youtube en dar consejos y también habla de finanzas que es algo muy muy bueno yo llegué a su canal por temas de finanzas y luego lo que hace básicamente el caso comunidad le crea valor le da contenido de valor y luego pues en este caso hay una necesidad que es que un hombre de alto valor necesita oler bien entonces creo que es un problema aquí entonces yo tengo la solución aquí están las fragancias los perfumes verdad que él está ofreciendo si vamos a cada más información vemos que él tiene varias páginas que son básicamente negocios y que son de él si le damos clic acá vamos a ver que esta es una una tienda creo que esta es de ropa si no esto es de unos productos miren ya no hay productos para rasurarse también tiene un vídeo donde habla de que es importante rasurarse y porque todo eso y miren estos soldados ya no quedan de estos se han acabado aquí solamente queda este que es como un cepillo creo bueno estos son páginas que básicamente de un solo producto básicamente porque él lo hace por un nicho que también acá tienen otro este sí creo que es el de ropa vamos a ver a ver estos son lentes estos son unos lentes bueno el punto es que él también habla en otro vídeo acerca como de 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 la luz el daño que puede hacer la luz de los celulares y este tipo de cosas tus ojos y él ofrece estas gafas que te ayudan a evitar la luz azul que que hace que los celulares emiten por así decirlo entonces él para cada cosa cada consejo que él la siempre en cada uno de sus vídeos verdad consejos verdad y siempre por medio de esos consejos él introduce una solución con uno de sus productos entonces como vemos en esto de youtube es muy muy importante que no solamente que esto lo he hablado bastante en el grupo de youtube el de este cero que por cierto ahora estamos en telegram ahora vamos a tener más capacidad para tener más personas pero esto no quiere decir que vamos a tener más personas si no ahora somos menos pero la la idea es que sea mayor la calidad del grupo porque ahí sí ya voy a estar dando cosas concretas hablando verdad de cómo hacer negocios realmente con youtube y ganar buen dinero y voy a estar dando muchas muchas estrategias y conversando bastante con los muchachos entonces este es un tema que con youtube como vemos él tiene acá una comunidad de más de dos millones de personas imagínate que un 5% o un 1% cada vez que él hace un vídeo pues vaya a comprar uno de sus productos ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que este joven está ganando con este canal y la verdad que este es una una forma de 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 ver el potencial que tiene youtube sobre todo de generar grandes ventas porque aunque ustedes crean que él esté ganando dinero con youtube con los anuncios y todo eso sí gana gana buen dinero porque él tiene muchas visitas al mes pero créanme que puede ganar más en un solo día que todo lo que puede ganar su canal de youtube en un mes monetizando con accen entonces es para que ustedes entiendan ustedes que están interesados en esto de youtube como si nosotros tenemos una comunidad de un nicho específico podemos crear solución primeramente da el valor como vemos él está dando cinco consejos uno de esos consejos tiene que ir relacionado a uno de sus productos que va a darte una solución y de esta manera él está aportando valor y también está por así decirlo ayudando a sanar ese dolor que esa persona puede tener que en este caso es que no huela bien entonces nada eso es todo por hoy en este pequeño vídeo espero que estas ideas puedan ustedes darle motivación ya sea para seguir en youtube de una manera diferente pensar ver a youtube de otra manera que es realmente para negocios como debemos de verlo o si no estás en youtube pues que te puedas interesar en youtube y recuerda que tenemos el curso youtube el este cero que voy a dejar ahí en el enlace en la descripción y también recuerda que voy a dejar el enlace de la canción de mi hermano jp parigüay así que muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo bendiciones buenas noches buenos días y